Alrededor de 80 empresarios ourensanos participaron en una jornada informativa organizada por Caixa Nova en colaboración con la Confederación de Empresarios de Ourense, en la que se analizaron las líneas de financiación para pymes subvencionadas por el IGAPE, con el fin de dotar a las empresas gallegas de mayor liquidez. La jornada giró en torno a tres programas de ayuda, así el de apoyo al circulante se dirige a autónomos y sociedades para que puedan financiar campañas de producción o hacer frente a problemas puntuales de liquidez hasta un importe máximo de 600.000 euros. El programa de refinanciación de pasivos se crea por su parte para facilitar a las sociedades o cooperativas la adaptación de los compromisos derivados de su deuda a las previsiones de ingresos a medio plazo. En este caso el importe máximo del préstamo ascenderá a un millón de euros. Finalmente una tercera línea de apoyo estará dirigida a la ampliación de capital en las empresas y los préstamos que se concedan tendrán como límite los 600.000 euros. Los programas de ayuda están en vigor hasta el 31 de diciembre de 2009.